Diputados locales manifestaron su disposición de coadyuvar en lo necesario para atender el problema de la inseguridad pública que se vive en algunos municipios de la entidad. Lo anterior se dio a conocer durante una reunión con presidentes municipales de la región de Costa Chica e integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEC. El diputado Jesús Marcial Liborio dijo que los legisladores deben revisar la ley para regular lo que sea necesario para brindar protección a los grupos comunitarios para que no actúen fuera de la ley, porque hasta ahora son los que han dado resultados de protección a la ciudadanía. En su intervención, el diputado Valentín Rafael Osolís reiteró que es obligación de los legisladores estar atentos a la problemática que se presenta en la entidad y de actuar siempre apegados a la ley. Dijo que en esta ocasión se atendió la solicitud que hizo la UPOEC para que sus demandas fueran escuchadas en el Congreso local. La reunión encabezada por los legisladores Valentín Rafaela Solís, Jesús Marcial Liborio, Eduardo Montaño Salinas, Luisa Ayala Mondragón y Jorge Salazar Marchan, también asistieron los alcaldes de Ayutla, Coatepec, Ometepec, Xochihuahuetlán, Coalac, Copala, Asoyú, La Coachistlahuaca, Cruz Grande, Tecuanapa, San Luis Zacatlán, Igualapa, Juchitlán, San Marcos y Juan R. Escudero, así como el representante de la UPOEC, Bruno Plácido Valerio. En su oportunidad, Bruno Plácido Valerio dijo que se tiene que hacer un solo Frente Ciudadano de Autodefensa donde también participen las tres órdenes de gobierno, porque no se puede seguir así con este cáncer que siga creciendo y afecte más a la ciudadanía. Asimismo, coincidieron en que debe haber una mejor coordinación entre todos los municipios para que de esta manera se pueda hacer frente a la inseguridad y se pronunciaron porque el gobierno del estado ponga un mayor interés en las poblaciones que presenten problemas. Para Taxco al Día, Oscar Bonalfitz.